Y hoy está con nosotros el artífice de esta maravilla que es el doctor Arturo Ayala, él es médico neurocirujano del Hospital Juárez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Pita, muy amable por recibirnos. No, hombre, al contrario, nos encanta saber de este tipo de hazañas médicas. Cuéntenos este caso específico. Específicamente, Karina es una paciente joven, profesionista, que trabaja en una industria de contabilidad muy importante y que poco a poco con el tiempo se fue dando cuenta que ya no podía resolver problemas. Pensaba que era de estrés, pensaba que lo que ella tenía no era una estación como esta, sino que achacaba durante muchos meses que era a lo mejor la presión de nuestra sociedad. ¿Qué le empezó a pasar? O sea, digamos, ¿en dónde empezó a fallar en su vida diaria? Empezó a tener cambios de humor muy drásticos. Empezó a tener periodos de dolores de cabeza. Empezó a tener desconcentración, pérdida de memoria. Y en su trabajo nos decía, doctor, ya no puedo trabajar como lo hacía. Ya no puedo concentrarme, no puedo resolver los problemas que normalmente hago. Ok. Ahí llega con quién. Bueno, en todo ese lapso pasaron varios meses, puedo decir que hasta un poco de tiempo más. Y el síntoma pivota es que tuvo una convulsión, una crisis convulsiva, que obviamente es un evento muy, muy alarmante. Le hacen un estudio y sale una gran lesión tumoral dentro de nuestro cráneo. Y obviamente eso no hay ninguna otra situación más que una cirugía, una neurocirugía. Claro. A ver, cuando existe un tumor dentro del cráneo, difícilmente puede salir porque está contenido dentro del cráneo, ¿correcto? Así es. Pero empieza a empujar el cerebro. Exactamente. Ajá. El cerebro es, haz de cuenta, como si fuera un flan, un flamecito. Entonces tiene cierta propiedad viscoelástica, ¿sí? Se adapta. Pero cuando este tumor empieza a ganar más espacio, llega un momento en que ya nos lo soporta. Y da síntomas muy abruptos en ocasiones. Ajá. Y generalmente pasa un tiempo con dolores de cabeza que no se resolvían. Tenía sensaciones que a pesar de medicamentos no podía mejorar. O sea, que ella misma decía, algo me está pasando, ¿estoy mal? Así es. Ajá. Así es. Iba con médicos de primer contacto y bueno, hacían lo que se podía hasta que tuvo un evento mayor, una convulsión. Ok. Doctora, ahí estamos viendo algunas imágenes de cómo están haciendo la revisión. Aquí veo multidisciplinaria, ¿correcto? Exactamente. De un tumor. Así es. Este es un gran equipo. No solamente soy yo, es un equipo de varios especialistas, de imagen, de estudios, de especialistas que van a intervenir cómo planear una cirugía de este índole. A ver, aquí esta imagen que estamos viendo, si me la pueden dejar fija un momento, ¿este es el tumor? Es la tomografía. Es la parte que se ve casi en el centro, una gran lesión redonda. ¿De qué tamaño podríamos decir? Aproximadamente de 8 centímetros. ¿Una naranja? Una naranja, una toronja prácticamente. No, bueno. Entonces, eso estaba aplastando al cerebro y obviamente poco a poco va lesionando funciones. Ok. ¿Cómo se puede sacar un tumor de este tamaño sin que haya una afectación a, digamos, a todo lo demás? A todo el funcionamiento neurológico. Claro, ves que cualquier cosita te puede dejar, perdón que les pongamos estas imágenes un poco sangrientas, pero pues es la única forma de darnos cuenta. Bueno, esa es una imagen del cerebro justamente cuando ya se removió el tumor. Pero sí tengo que decir que, bueno. O sea, ¿ese hueco es lo que quedó? Es lo que quedó, ¿sí? Y obviamente uno no debe tocar el cerebro que está normal, ¿sí? Esa área de ahí es lo que nosotros llamamos el lecho tumoral. Y obviamente para llegar ahí y evitar que se toque el tumor necesitamos tecnología. Claro. Tecnología que es un, ahí en ese sitio se ve cómo está el tumor, de hecho se ve ahí en ese sitio como es distinto el área de ahí. Ajá, o sea, le hicieron, le retiraron toda la parte de arriba del cráneo por lo que veo. Así es. Ajá. Digamos que es un abordaje que es grande, se retira el cráneo y se vuelve a poner obviamente, pero para llegar a ese sitio, ¿sí? ¿Con qué, entiendo que dice que necesitan aparatos especiales, como qué, como un tomógrafo? Eso es para el diagnóstico, pero para retirar el tumor necesitamos una cosa que se llama espiado ultrasonico, que es un aparato que va desfragmentando así poco a poco, haciendo partes chiquitas el tumor para irlo quitando. O sea, no lo sacan de bulto, sino lo van quitando de pedacito en pedacito. Exacto, exacto. Y además, dentro del tumor a veces hay arterias que nosotros tenemos que buscar con otro aparato que se llama Doppler, ir buscando y no lesionar las arterias que son normales. Entonces, es realmente como un sistema de GPS que nos ayuda a ir detectando todas las áreas que son sanas y las áreas que hay que retirar. Ok. Doctor, existe un aparato, no sé si lo tienen ustedes y no sé si sirva para todos los casos, ¿cómo le llaman? Acelerador lineal, que es justamente para tratar eso, los tumores, pero benignos. El acelerador lineal es un aparato de radioterapia que se usa después a veces para planear radiación al tumor. No durante la cirugía, sino ya después o hay casos donde antes, ¿sí? Pero ahí no se abre nada. Es un aparato que emite radiación y trata de ir quemando al tumor para hacerlo cada vez más pequeño. Ok. A ver, doctor, ¿qué clase de pulso se necesita o cómo se ayudan, auxilian para poder cortar esos diminutos cablecitos que unen, por ejemplo, en este caso, al tumor con el cerebro? Claro. Bueno, la verdad se necesita pues una preparación especial, aparte de ser especialista, hay que a veces tener un poquito más de habilidades y estudios de posgrado, vamos a llamarle así, para poder tener un manejo de estas situaciones. Claro, pero esa es la parte de los conocimientos. Así es. Yo hablo de la parte del tejido fino, no sé, práctica caligrafía. Es en serio, es una pregunta que siempre nos ocupa. ¿Cómo hacen para trabajar con tanta delicadeza estos puntos? Bueno, hay una parte importante. Nosotros nos tratamos de estar continuamente haciendo técnicas de microcirugía o micro neurocirugía con laboratorio que tenemos en nuestro hospital también. Y obviamente para tener justamente, ¿sabes? Tenemos que dar puntos con suturas más pequeñas que un cabello. Ajá. Y obviamente bajo microscopio y pues uno se va educando en cómo ir teniendo un buen pulso y no temblar y todo esto. Ay, guau, qué increíble. Ahora, una vez que sacan este tumor, dice que no se debe de tocar el cerebro. Hay que evitarlo. El cerebro va a volver a su lugar, va a volver a ocupar el espacio que dejó el tumor. Así es. De hecho, una de las fotografías que salió es ya después de la cirugía, cómo se volvió a colocar en su mismo, en el mismo lugar, en el adecuado lugar, después de retirar el tumor. Ajá. Una vez que terminan la cirugía, ¿vuelven a colocar la tapa del cráneo que quitaron o dejan...? Se hace una reconstrucción. Ajá. Todo lo que abrimos ahora lo tenemos que volver a colocar en el orden adecuado y que quede pues hasta eso lo más cosméticamente y estéticamente posible. Claro. ¿Con qué sellan, por ejemplo, el cráneo? A veces tenemos unas mallas especiales de titanio, donde ponemos la tapita, vamos a llamarle así, donde se cortó. Se unen esas mallas especiales con microtornillos, ¿sí? Y poder dejar que ese hueso esté bien sujeto. Ok. A ver, esta foto que estamos viendo, ¿cuál es, doctor? Esta es la fotografía después de la cirugía. Del lado derecho, ya prácticamente ya no hay tumoración. Ahí estaba y se volvió a colocar. Ahí está también, donde veías antes la... La naranja. La naranja. Ahí ya no está. Quiere decir que el cero poco a poco vuelve a tomar su posición. Y lo más importante es que ella, después de esto, al mes, ya estaba en su trabajo. Dice, doctor, nos contó una anécdota muy, muy significativa, doctor. Hice un examen para hacer un trabajo. Lo perdieron seis meses después. Volví a hacer el examen. Dice, no pude contestar, nada más pude mi nombre. Puse mi nombre, nada más. Cuando tenía la tumoración. Actualmente ella da clases, vuelve a su práctica de contabilidad. Está siendo exitosa. Dice, no me acuerdo qué pasó en ese entonces. Ahora mi familia me dice. Y lo veo como un sueño, ¿no? Lo veo muy atrás y está haciendo su vida normal. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Por qué? Pues ese es el motivo de todos los médicos, sean especialistas en neuro o no, en cualquier especialista. Ese es para lo que uno trabaja. Ese es para lo que uno se prepara, para que alguien regrese a trabajar con su familia, con su esposo, con sus hijos, con su mamá. Ese es lo que más nos alimenta, definitivamente. Y regresa a su casa con el corazón lleno y me imagino que debe ser como esta sensación de... ¿No? ¡Yes! Pues sí nos da mucho gusto. La verdad es que a veces nos acercamos al paciente en una etapa muy crítica. Pero a veces ya no nos vemos qué pasa después. O no nos imaginemos cómo llega a su casa de nuevo. Sí, cómo llega y dice, es que no me acuerdo de lo que pasó antes y ahora veo a mi familia con otra perspectiva de amor, ¿no? Una perspectiva de felicidad. Qué bonita profesión. Qué bonita profesión la suya, de verdad. Y muchísimas gracias por habernos venido a contar este caso de mega éxito. Y creo que aquí lo que nos queda es... Sí, a veces nos duele la cabeza o nos sentimos temblorosos o nos sentimos mareados o algo. Pero si esto es persistente, o sea, ya uno sabe, doctor, cuando algo no está bien. Uno sabe. Eso es bien importante. Un síntoma que persiste a pesar de un tratamiento que ha sido mejor con varios médicos, hay que estudiarse más a fondo. No podemos dejarlo así. Así es. Este es el doctor Arturo Ayala, médico neurocirujano del Hospital Juárez. Muchas, muchas gracias. Muy amable por estar.